Hola amigas y amigos Si me preguntaran después de tantos años de atender pacientes que considero importante para alcanzar la tranquilidad del alma, para estar más en paz con uno mismo, con los demás y sobre todo para el crecimiento personal para seguir mi desarrollo diría que el primero es desaprender si yo quiero construir algo, no puedo construir algo sobre una base de un terreno malo el aprendizaje es acumulación de información pero cuando tú desaprendes te tienes que tomar el trabajo de entender sabiendo para donde vas qué cosa es un obstáculo qué cosa estorba qué cosa hay que eliminar hay que sacar porque uno supone que no que no tiene ese conocimiento interior Sócrates decía que cuando él quitaba esas contradicciones salía como un conocimiento y yo debo decir algo similar en mi experiencia es decir cuando las personas limpian quitan y quitan y quitan de pronto de pronto aparece algo por allá abajo que tiene vida propia alguna virtud alguna capacidad tenemos una rume de irracionalidad en nuestra mente entonces es como el escultor vas quitando vas raspando aquí y uno vas vas desaprendiendo viendo lo peligroso lo absurdo lo inútil de algunas cosas que te han enseñado y que tú las tienes como una regla de vida entonces yo diría que desaprender es uno de los puntos más importantes porque implica desobedecerse a sí mismo es dejar de creer en determinados pensamientos y determinadas creencias es no creerles tanto a veces y entonces ese terreno queda más limpio o aflora algo tuyo o queda el terreno más o menos despejado para que tú puedas empezar a crear nuevos esquemas también diría que es esta tranquilidad del alma es soltar desapegarse soltarse cuando uno entiende que es lo importante de lo no importante cuando uno ve el costo real pero lo ve con los huesos de estar apegado coma adicto como dependiente de alguna cosa y pensar que esa cosa o ese alguien le va a dar la felicidad como si fuera tan fácil cuando uno tiene ese tipo de de vínculo uno está encarcelado mejor dicho uno es un esclavo un esclavo porque terminas enganchado en una relación donde el amo obviamente es el que tiene el poder y el amo es el que puede prescindir de ti bueno en teoría pero lo importante es que tú no puedes prescindir de eso porque entonces te sentirías incompleto te sentirías infeliz o te daría mucho miedo cuantas más cosas vas soltando sería como desaprender también pero desaprender es más complicado porque hay que desarmar el soltar es me suelto me alejo como hice la terapia de aceptación y compromiso estoy fusionado con algo y entonces empiezo el proceso de fusión o sea de alejamiento me suelto cuando uno empieza a tirar por el camino esos apegos pues descubre que uno que uno es mucho más valiente de lo que creía que quizás uno puede encontrar que su vida tiene un sentido que uno esperaba o uno empieza a sentirse más merecedor de cosas uno hace un contacto con uno mismo sin engañarse a uno mismo uno se deja de mentir a uno mismo soltar y habría un tercero que yo he visto que la gente que es más audaz más atrevida que experimenta de una manera obviamente saludable son personas que empiezan a a vivir profundamente muchas cosas y en esa búsqueda o en ese exponerme a la realidad va a haber situaciones difíciles y ya sea vivir en la realidad buscando curioseando explorando interesándome por las cosas asombrándome todo eso me lleva a un despertar me lleva a un despertar como de pronto abro los ojos y digo yo no sabía que de pronto esto era así y si de pronto una de esas experiencias es una situación límite una situación difícil también las situaciones difíciles llegan en el fondo de tu base de datos remueven todo y a veces te llevan a pensar a pensar varias veces si realmente vamos bien o no vamos bien entonces si me preguntaran diría es un trípode desaprender soltar despertar cuando estamos pasando por esos momentos y por esas cosas se la capitalizamos nuestro nuestro potencial humano se multiplica bueno piénsalo quizás te sirva un saludo un saludo un saludo un saludo